¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Ignacio Antoni y este es un nuevo video. ¡Oh! Bueno, como podrán ver en el título del video del día de hoy, voy a comenzar un reto muy interesante que es levantarse por una semana a las 5 de la mañana. La verdad es que cuando vi esto me causó muchísima curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué a las 5? ¿Y por qué no a las 7? ¿O a las 6? O sea, ya como a las 6. Y entonces me puse a investigar un poquito más acerca de este reto y encontré que muchas personas exitosas se levantan a las 5 de la mañana. Tiene muchas ventajas. Es a las 5 de la mañana porque es una hora donde todavía no está claro. O sea, literalmente sigue siendo de noche. Hay mucho silencio, mucha paz. Te deja pensar mucho mejor. Inicia tu día de forma distinta y bueno, muchas cosas. Decidí que quería hacerlo. Entonces lo voy a partir el día de hoy. Bueno, existe un libro llamado El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Este es un libro en el que explica un poco todas las ventajas de levantarse a las 5 de la mañana o por qué las personas exitosas se levantan a las 5 de la mañana. Así que si a ustedes les interesa leerlo, pueden hacerlo. Yo investigué nada más. Y bueno, este reto consiste en como que se divide en un bloque llamado 20-20, creo. Algo así. Discúlpenme si no lo estoy diciendo muy bien. El punto de esto es que si te levantas a las 5 de la mañana, los primeros 20 minutos tienen que ser de movimiento, los siguientes 20 minutos de reflexión y los siguientes 20 minutos de crecimiento personal. Entonces, los primeros 20 minutos de las ideas es hacer cualquier tipo de ejercicio. Yoga, trote, ejercicios varios, no sé. Cualquier cosa que te ponga en movimiento para partir tu día con muchísima más energía. Los siguientes 20 minutos de reflexión pueden ser meditación, pueden ser orar, pueden ser escribir. Cualquier cosa que te ayude a relajarte un poco y como a concentrarte en ti mismo. Y los siguientes 20 minutos que serían los de crecimiento personal son para hacer lluvia de ideas, leer libros, noticias, cualquier cosa que te haga crecer en el fondo como persona. Siento que al levantarme a las 5 de la mañana voy a tener demasiado, demasiado tiempo libre. Pero veamos qué sucede. La verdad, mi plan en la cabeza, el que tengo, es que bueno, hacer la hora esta de los 20 minutos. Y a las 6 de la mañana ya a ordenar un poco mi pieza después de que termine de tomar desayuno. Que ojalá que tenga hambre, sabrá. La verdad es que cuando iba al colegio no me daba hambre cuando me levantaba al colegio. Entonces, yo creo que me voy a hacer un desayuno y después de eso voy a hacer una rutina de ejercicios. Después de una rutina de ejercicios me voy a bañar, claramente. Me voy a vestir y no sé qué otra cosa voy a hacer. Porque la verdad siento que es demasiado, demasiado tiempo libre. Estoy emocionada, la verdad. Tengo miedo. Son las 10.38 de la noche. Y me está costando mucho quedarme dormida temprano. Así que no sé exactamente a qué hora me voy a quedar dormida. Pero lo único que sé es que me voy a levantar a las 5 de la mañana. Espero que mis papás no se asusten cuando sientan que alguien se está moviendo a las 5 de la mañana en la casa. Empecemos con este reto y con esta semana que se viene bastante, bastante, bastante intensa. ¡Vamos! Buenos días. Son las 5 de la mañana. Vamos a empezar. Hola, ¿te levantaste? Ah, no, no te vas a levantar. Ya te dejé dormir. Vamos. Hace frío. Realmente tengo mucho sueño. Siento que no puedo tener los ojos abiertos. Perdón, ya la guata es normal. Levantarse hasta ahora y te duele la guata. O sea, literalmente no está pasando nada. Está todo oscuro. Vamos a empezar con la primera parte del reto que es mantenerte en movimiento durante 20 minutos. Había pensado que sería trotar, pero hace frío y me da miedo realmente. Día 1, empecemos. 20 minutos de movimiento. Listo. Vamos por los 20 minutos de reflexión. Fui a ir a hacerme un café y la verdad es bastante raro ir por tu casa y que todo esté oscuro y que nadie esté levantado. Me siento como loca. 20 minutos de reflexión. Bueno, ya terminaron los 20 minutos de reflexión. Así que ahora vienen los 20 minutos de crecimiento personal. Así que vamos a leer algunas noticias. Con café claramente porque si no voy a morir en el intento. Tengo los ojos rojos. Son 3 minutos para las 7. Voy a ordenar un poco mi pieza. Y luego iré a tomar desayuno para partir un día con más de energía. Y luego hacer una rutina de ejercicios. Hace un poco de frío la verdad. Y tengo sueño. Vamos por el desayuno. Vamos por el desayuno. Y luego iré a tomar desayuno. Ha llegado la hora de hacer ejercicio. No tengo ganas. Vamos. Creo que me voy a levantar más temprano para sacarme un poco con esta luz. Listo. Maquillaje. Listo. Entonces ahorita vamos a almorzar. Es porque yo tengo mucha hambre. Almuerzo del día de hoy. Tenemos vidas con salsa de tomate. Vegadito del día número 1. Estoy muy cansada. En serio. Muy cansada. Aparte que hice los 20 minutos como de ejercicio. De la mañana como correspondiente. Y después hice otra rutina de ejercicios. Y después salí a caminar. O sea. Entonces nunca he hecho tantos ejercicios. Y yo creo que eso es lo que me tiene más cansada. Mañana vamos por un siguiente día. Levantándonos tempranito. Así que ahora me estoy sacando el maquillaje. Para ir a dormir. Y yo creo que de ahora en adelante. Los siguientes días van a pasar más rápido. O sea como que voy a hacerle un... Como que de ahora no van a ser los días como no los van a ver tan largos. Listo. Ya estoy lista para dormir. Estoy demasiado cansada. Son 3 minutos para las 9. Me voy a acostar. La vemos mañana. En nuevo día. Odio este reto. A levantarse. Hace mucho frío. Y me dolen las piernas. 20 minutos de movimiento. Ya terminamos los 20 minutos de ejercicio. Así que ahora los 20 minutos de reflexión. Voy a buscar en YouTube. Como se medita. Para hacer las meditaciones. Listo. Ya estoy lista para los 20 minutos de meditación. Así que ahora vamos con los 20 minutos de crecimiento personal. Voy a hablar noticias. Porque la verdad me gusta bastante hablar noticias. Antes no leí. Pero así. Pero no me daba el tiempo. Me siento como adulta. Voy a ir a tomar desayuno. O sea, voy a ir a hacer pan. Voy a hacer pan para tomar desayuno. Y así que mi familia también tomó desayuno. Le puse otro polerón encima. Porque hace mucho, mucho, mucho frío. Así que vamos. Soy la mejor hija del mundo. Cinco minutos más, por favor. Ayer uno de mis amigos me retó a hacer 25 lagartijas. Y soy pésima haciendo lagartijas. Pero como tengo que hacer ejercicio, lo intentaré. Creo que me voy a demorar como una hora. Pero lo intentaré. Paren el mundo. Me quiero agar. Saben, yo pensé que lo que más me iba a costar del reto iba a ser quedarme dormida temprano. Porque como que me cuesta, me cuesta mucho quedarme dormida temprano ahora. Pero LOLI, literalmente no puedo dormirme tarde. Como que ya estoy así como, como que solo quiero dormir. Así que no voy a sacar el maquillaje sobre las 10 y media. Y yo solo quiero dormir así que no voy a sacar el maquillaje. Por cierto, me corté el pelo hoy. Y bueno, terminé el reto. La verdad, lo veía súper mega imposible. El primer día y el segundo día se me hicieron demasiado, pero demasiado complicado mantenerme en pie. Me levantaba y literal lo único que quería era como... O sea, no era como el hecho de tener sueño en verdad. Como que ya cuando estaba como haciendo ejercicio era como que solo quería tirarme y no hacer nada. Así como que realmente no quería hacer nada. Miraba por la ventana y estaba literalmente todo oscuro. Y justo tocó como el cambio de hora. Entonces como el tercer o cuarto día, no me acuerdo bien en verdad. Como que me levanté y dije ya, está oscuro. Pues igual que siempre. Y pasaba la hora y no empezaba a aclarar el cielo. Y como que el que estuviera todo oscuro por más rato era como más como... Ya me va a la cama, no puedo más. Un día de hecho tuve clases de maquillaje como a las 12 de la tarde. Y yo empecé a contar así como 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, llevo 9 horas despierta. Como que ¿qué? Y literalmente las clases estaba así como... Yo en verdad que no sé cómo no dormí en la tarde, en la tarde, en ninguno de esos días. O sea, en verdad como que tuve demasiada fuerza de voluntad para no dormirme. Y creo que eso es bacán porque en eso consta el reto básicamente. Como que no es lo mismo levantarte a las 5 de la mañana porque tenéis que ir a trabajar. O levantarte a las 5 de la mañana porque tenéis que ir al colegio. Porque en el fondo son tus responsabilidades y tus obligaciones. Levantarte a esa hora si es que tenéis que estar en algún lugar a las 7 o a las 8. No alcanza ya antes. O sea, en el fondo es tu responsabilidad levantarte a las 5 para hacer algo. También en este caso yo me estaba levantando a las 5 por voluntad propia. Literalmente era mi voluntad nomás pararme o quedarme durmiendo. Como que... Y el haberlo logrado creo que es bacán. Es como una satisfacción personal de decir... Lo hice. O sea... No tendría por qué haberlo hecho, pero lo hice. Hablaba con mi mamá y le decía... Es una sensación muy distinta porque es muy distinto. La sensación de sueño que tenía ahora no era como flojera. Era que tenía sueño porque me levantaba temprano. Pero aún así me quedé dormida como a las 9 de la noche. Todos los días. Entonces como que andaba con sueño, pero andaba con energía. A diferencia de cuando me levanto, no sé, a las 12 de la tarde. Me levanto sin sueño, pero con flojera. Y ando con flojera todo el día. Y en el fondo andar con flojera es como que no quería hacer nada. Estoy como... En cambio, esa semana, en verdad como que me levantaba. Tenía sueño. Pero andaba con energía y tenía ganas de hacer cosas. Y andaba pensando en qué iba a hacer después. Entonces, en verdad que fue una sensación como muy bacán. Lo disfruté bastante. Es cool tomar desayuno tan temprano. Y como poder hacer tantas cosas. Como no andar apurado. En verdad como ir a tu ritmo. El tener tanto tiempo para pensar. De leer noticias. Ver lo que está pasando en el mundo. La verdad es que fue muy cool. Después de terminar el reto. No me he vuelto a levantar a las 5 de la mañana. La verdad. Pero ya sí me levanto mucho más temprano. De lo que me estaba levantando. O sea, me levanto tipo 9 ahora. Antes me estaba levantando como a las 12, 11 por ahí. Y entonces me levantaba a almorzar prácticamente. Ahora ya me estoy levantando temprano. Tomo desayuno. Horteno mi pieza. Me baño. Limpio. Entonces, en verdad que hizo que mi rutina cambiara. Con la cuarentena y con la pandemia. Siento que muchas cosas cambiaron. O sea, mi rutina ya no existe. O se esfumó por la cuarentena. Entonces perdí como el ritmo de levantarme temprano de hacer cosas. Como que estaba muy desmotivada. No le encontraba sentido de nada. Andaba muy bajoneada. Porque pucha. Igual ha sido un tiempo difícil. Yo creo que para todos. Para nuestra salud mental. En verdad han sido tiempos súper difíciles. Entonces creo que esto de levantarme más temprano. Me ayudó mucho como a volver a equilibrarme. Y a volver a lo que era antes de la cuarentena. Así que en verdad que estoy muy contenta. Me hizo muy bien. Y nada. Los invito a todos a que puedan hacer este reto. A que intenten cumplirlo. Está muy cool en verdad. Se van a dar cuenta que es una experiencia totalmente distinta. Yo a las nueve de la noche ya estaba así como. Por favor necesito una cama. Literal. Así que eso. Los dejo retados a todas. A todos a todes. A que puedan hacer este reto. Y nada. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!